Muy buenas tardes a todos mis amigos, como están todos ustedes, yo gracias a Dios muy bien, muy bendecida de parte de Dios, aunque yo no me lo merezco, pero Dios nos bendice día con día, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí este día, de verdad con todo mi corazón, les agradezco mucho, estoy muy feliz y muy contenta con todos ustedes, con Dios que es maravilloso, gracias amigos, porque este día, gracias a Dios y a todos ustedes, ya vamos creciendo un poquito más, ya llegamos al número 100, como la ve usted, gracias a usted, si, a usted que está ahí mirándome en cada video, a usted que me comparte, a usted que le da un like, a todos ustedes, mil gracias a todos ustedes, los que me han apoyado y me siguen apoyando desde el video número 1 hasta ahorita con el número 100, de verdad, este día estamos celebrando, gracias, mil gracias y no creas Emelyn que me he olvidado de ti, no, 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 tú eres una de las primeritas que estás ahí dándome porras y diciendo que viva la vecina, gracias Emelyn, que Dios te bendiga, un saludito para ti y para toda tu familia, como no mis amigos, para todos ustedes, abrazos, envío saludos y abrazos alrededor del mundo para todos ustedes los que me apoyan y para usted allá en Barcelona, en España, mis amigos de allá en España, mis amigos de allá del canal Cocinando con Salud que trae Libia y para todos allá mis amigos en Colombia, en República Dominicana, para todos ustedes es este video, gracias a ti Beatriz también por ese apoyo incondicional y tan grande que me has dado en todo este tiempo, gracias, 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 quisiera mencionar los nombres de todos ustedes, pero se me haría mucho, mucho, muy largo, pero créanmelo con todo mi corazón, les digo gracias y sean todos y cada uno de ustedes, muy bienvenidos a este su canal, el canal Ilcia TV, estamos creciendo juntos día con día y así que ahora para festejar vamos a hacer unos sándwiches de tuna, unos sándwiches de tuna que van a quedar exquisitos y vámonos a la cocina, así que aquí tenemos los ingredientes principales que no pueden faltar, por supuesto el pan para el sándwich y su lechuga y el tomate y también tenemos la mostaza, la tenemos aquí y tenemos también la mayonesa, y tenemos unos pepinillos, pepinitos, pepinos, como usted le llama y también tenemos un peperosini, chilito para ponerle para que le de más saborcito y por supuesto que no nos puede faltar nuestra tuna, nuestra tuna de agua, porque la tuna de agua es la que a mí más me gusta, pero recuerden mis amigos que todo es a su gusto, usted puede usar la tuna, el pescado que a usted mejor le parezca, los ingredientes que a usted mejor le parezcan, así que vamos a empezar a prepararnos nuestro sándwiches y también no podemos olvidar el apio, el apio también un sabor principal, vamos a mezclar los ingredientes, los vamos a poner todos juntos aquí y los vamos a mezclar, así que muchas gracias a todos ustedes que me acompañan, que me apoyan y que estamos aprendiendo juntos, porque yo también aprendiendo de ustedes y con ustedes, así que usted dígame cómo hace estos sándwiches, denme su receta que más le pone a usted y vamos a aprender todos juntos, porque como siempre yo le digo, aquí nadie somos expertos ni especialistas en cocina, al menos yo no lo soy, yo estoy aprendiendo día con día con todos ustedes, qué le parece, qué le parece, coméntenme, cómo hace usted sus sándwiches, aunque yo sé que hacemos de diferentes, de diferentes sabores, de pollito, de pescado, de todo, pues se puede hacer de todo, vamos a quitar las puntitas aquí, al pepinillo, y usted se hace su pepinillo, a los tamaños que a usted mejor le parezca, así que vamos a continuar con esto, y también envío un saludo para mi amiga del canal, el delantal de Verónica, les recomiendo esos canales, que también están buenísimos, aprendemos mucho de ellos y con ellos, así que mis amigos allá por España, muchas gracias por todo el apoyo que me han brindado a todos ustedes, muchas gracias, y a cada uno alrededor del mundo, muchas gracias, que Dios les bendiga a todos, aquí nos apoyamos unos con otros, gracias por todos esos comentarios, que me dan, por esos saludos, aquí tenemos el tomatito, vamos a ponerle aquí, también, bueno esto es a su gusto, este chilito, es a su gusto, a mí me gusta, porque le da un acidito sabroso, y no tenemos que agregarle sal, si no quiere, porque la tuna ya trae su salecita, pero yo le agregué un tantito, para que me le de otra sazón, así que, mírenlo, es una comidita rica, rápida, y muy económica de hacer, y le gusta a toda la familia, claro que sí, así que vamos a, a ponerle aquí, que rico huele, huele muy sabroso, estos sándwiches, y usted, póngale la cantidad, que a usted, mejor le parezca, aquí tengo ya preparada, la lechuga, que le vamos a estar agregando, y su tomatito, vamos a poner dos piezas de tomate, y como ve, es algo rápido, entonces, le vamos a cortar, un poquito, aquí, para que, nos quede, más fácil, para saborearlo, así que, esta es una, delicia, como ven ustedes, vamos a prepararlo, por aquí, y usted, le ponen sus chilitos, que usted, le quiera poner, así que, mis amigos, aquí, tenemos, ya, nuestro sándwich, que nos vamos, a saborear, es, algo, muy rapidito, porque, no quería, hacerles, algo, muy grande, este día, para, de verdad, darle, las gracias, a todos, ustedes, mis amigos, que, me han, acompañado, todo este tiempo, gracias, a toda, mi familia, primeramente, le vamos, a dar, gracias, a Dios, verdad, como, no, siempre, la honra, y la gloria, para, nuestro Señor, Jesucristo, que es, el invitado, de honor, y, gracias, a todos, ustedes, los que, me han, acompañado, todo, este tiempo, miren, aquí, están, como, nos quedaron, los sándwichitos, vamos, a probarlos, a ver, como, como, nos está, este saborcito, bueno, se me resbala, un poquito, el tomatito, pero, lo vamos, a controlar, de una mordidita, y, una mordidita, de chivito, con este, juguito, muy rico, y especial, que tienen, los petuchines, así, que, mis amigos, muchas gracias, en este día, que Dios, me les bendiga, me les multiplique, y, si Dios, así, lo permite, nos seguimos viendo, en un próximo video, está, usted, invitado, y, si no se ha suscrito, lo invito, también, a suscribirse, y, que sea, parte, de todo, este grupo, de 100 personas, que somos ya. Y, por favor. ¡Gracias!